En el 2019 se calculó un promedio de 416 accidentes anuales en el periférico ecológico. En ese entonces se dio a conocer que aproximadamente 9.42 personas murieron en choques sobre esta vialidad. Esto según la Secretaría de Seguridad Pública. Dos años después la dependencia informó que en el 2021 cada ocho horas se registraba un accidente vial, siendo los choques por alcance producidos por exceso de velocidad la principal causa, por lo que durante este año fueron un total de 1.071 percances en los que se contabilizaron 1.330 vehículos involucrados y 128 personas lesionadas. Debido a la anterior, con un promedio de 143 accidentes mensuales, el periférico ecológico cerró el 2022, con la denominación de la carretera más peligrosa en Puebla, superando los 38 choques que se registraron mensualmente en la autopista México-Puebla. Esto de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia. Finalmente, en el 2023, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Luna, dio a conocer que el número de accidentes en esta vialidad está fuera de control y las muertes por accidentes también. Sin embargo, señaló que el consumo de bebidas alcohólicas no es el principal motivo de accidentes. Los que normalmente no la respetan son los que viven en Puebla, son poblanos y tienen emplacados sus vehículos que en otros estados, puntualmente Tlaxcala, Morelos, simplemente no respetan las reglas sociales y algunos de los vehículos involucrados son foráneos. Añadió que algunos de los vehículos involucrados tienen placas foráneas, aunque sus conductores sean originarios de Puebla. Finalmente, aceptó que esta vialidad representa un problema. Para Meganoticias, deciré Gil.